En esta conferencia de prensa, diferentes bloques de la oposición que queremos expresar cada uno con su postura, una unidad de criterios dada la grave crisis institucional por la que atraviesa el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros estamos como Proyecto Sur, pero está Juan Cabandié como presidente del Encuentro para la Victoria, está Eduardo Epstein de Diálogo por Buenos Aires y está Marcelo Parrilli del MST Nueva Izquierda. A la vez Nuevo Encuentro también hizo cegar la adhesión. Y desde Proyecto Sur en particular queremos expresar muy sintéticamente por un lado que esta grave crisis institucional donde la Cámara de Apelaciones ratifica el procesamiento al jefe de gobierno implica por parte del Proyecto Sur la necesidad de solicitarle ética y políticamente al jefe de gobierno o el pedido de licencia. Segundo, que deje de dar conferencias en el exterior y que venga a la ciudad de Buenos Aires y que tenga la capacidad de venir a este recinto, a la legislatura de la ciudad de Buenos Aires a dar las explicaciones políticas, jurídicas y técnicas para que los legisladores que fuimos los que advertimos en forma reiterada esta grave crisis institucional podamos contar con herramientas e instrumentos y fundamentalmente que dé la cara ante la ciudadanía. Y tercero, estamos junto con los demás bloques tratando de discutir y articular diferentes mecanismos, diferentes herramientas e instrumentos de carácter institucional que generen un ámbito donde ese clima que quieren vender como de instituyente en una permanente victimización sean elementos constitucionales que nos permitan avanzar en las investigaciones y avanzar en el esclarecimiento y poner a la legislatura como viene trabajando la oposición ser y responsablemente para enderezar esta crisis política del cual el único responsable se llama Mauricio Macri.